Hoy salí pa' la calle, no sé qué pasará El ritmo me llama, la noche va a empezar Con las luces brillando y el ajo que retumba Esto es patito que la vibra se sienta Todo el mundo grabando, todos quieren bailar Siente como sube y no te puedes controlar Haz el paso, suéltate, déjate llevar Que esto se haga viral, no pares de filmar Dale, sube el volumen, que esto va a explotar Baila con el ritmo, nadie va a parar Graba ese video, que sea la tendencia Es el momento, esto es pura esencia El DJ lo sabe, la pista está encendida Tú y yo en el centro, moviendo la vida La cámara en mano, captura cada giro Este es el hit, hoy rompemos el sitio Todo el mundo grabando, todos quieren bailar Siente como sube y no te puedes controlar Haz el paso, suéltate, déjate llevar Este es el giro, este es el hit, hoy rompemos el sitio De lado a lado, mueve la cintura El flow está en el aire, pura calentura Hazlo patito, que todos lo vean Este es tu momento, no te lo pierdas Dale, sube el volumen, que esto va a explotar Baila con el ritmo, nadie va a parar Graba ese video, que sea la tendencia Es el momento, esto es pura esencia ¡Suscríbete al canal!